El ejemplar se llama Consentido, vamos a ver, y la leyenda sigue continuando, en los toros de Rancho el 23, en la familia Avila, por allá del terremoto, vamos a ver mis amigos, todo listo, ahí está el ejemplar, el llamado Consentido, ahí están los macetazos fuertes, el buen Carlos Don Juan ya siendo golpeado, tengan cuidado, ayúdenlo, ayúdenlo, ya va sangrado mis amigos, el jileta, tengan cuidado, llávenselo, el toro va a regresarse, la cosa se complica, Vaya ejemplar, vaya inicio, déjalo que se vaya el toro para afuera, en los ejemplares que defienden los colores de Rancho el Vallecito, todo mundo listo y preparado porque se viene, se viene el enfrentamiento de este poderoso ejemplar, el llamado 22 Super, el que ya está, por allí pues dándole los primeros apachurrones a este jinete, el buen Oscar Díaz, de los grandes y destacados jinetes del Capulín, Atención a esa relación, la puerta se encuentra abierta, tengan cuidado, hay el ejemplar, mis amigos, la caída fue evidente, el jileta pisado, ayúdenlo, vaya salida de este poderoso ejemplar, el 22 Super, no se pudo, en esta ocasión, vamos a oritarle, corten la plus a este odio, que le vamos a plasmar, esta forma y manera, para todos ustedes hoy, vamos a ver de esa manera, amigo finete, Roberto Rodríguez Forastero, en de Rancho la Ilusión, póngale atención, póngale cuidado, porque vamos a ver, dentro de lo bueno, se viene lo mejor, está listo y todo está preparado, señores y señores, vámonos a la puerta, ahí está, saliéndole de esa manera, el llamado Forastero de Rancho la Ilusión, empieza a delotar, empieza a delotar, el jinete se va, se va de esa manera, termina rapidito, que barbaridad, regálele fuerte el aplauso, quítenselo, y el hecho es como el charro de caballo, regálele también fuerte el aplauso, el camarazo, el chorro de caballo, en el área de Cajora, hay mero jinete, colóquenle las escuelas y vámonos, que lo que sea que termine, ahí viene lo bueno, bueno, dentro de lo bueno, bueno, se viene lo mejor, todo está listo, y todo preparado, hay mero, el que ya va, a segundos instantes de pedir puerta, para salir de a trabajar, a bordo del señor Valencia, los torosos de clase de Rancho el Vallecito, el toro no se le mueve, el estadito inquietecito, vámonos fuerte, ahí está, vieron de esa manera, repito, señor Valencia, que barbaridad, que barbaridad, de la marcha, constipar el polvo, no se tuvo, rebale la cuarta el aplauso, que barbaridad, de la marcha, y ese es su lucha, suerte, por el temor, atención, en el segundo intento, es el golecido Contreras, es ver a un hombre, que sea pasión, ha peloación triste, y lo hago, y lo que se hace, y hirviendo, cuando les pose, no les sabe, al igual a contra yero, mi hermano, posición, y bien, Atención, ya lo tienes, Isidro Contreras Vamos a ver, vamos y caballeros En esta ocasión, claro, vamos a rezar la fuerza del poderío ¡Todo listo! Trae el salto plazo y ya la puerta se encuentra abierta Ahí está ese ejemplar, el llamado judío El que arriba se defiende Es este jirete que ya siendo acompañado feamente El selector se lleva la mejor parte Vamos a brindarle aire, ahí en mi cajón Todos mis amigos, los que son amigos Que tome la tequila y que brindemos por mí Quiero que se encuentren mucho muy alegres Igual que mis padres cuando yo nací Quiero besarte ¡Todo listo! Vamos a ver Ahí estamos en pendiente Al que me investigué El día que mis ojos ya no tengan luz Tengo cuidado, ese ejemplar lo que está autorizando Y ya la puerta se encuentra abierta Es el ejemplar, el poderoso llamado Mama Es de la ganadería de Rancho La Ilusión El que arriba se defiende Siendo chicoteado feamente y campaneado Ahí está, ayúdenlo Es el buen Andrés García El que en esta ocasión el Obama se lleva La mejor parte vamos a brindarle Fuerte un aplauso a este valiente Nos acomodo nuevamente Intentando pues sacar Y forjarle bien a esa escuela El amigo Genete también que hoy quiere sacar Y darle en sí lo mejor Para dar un espectáculo a toda esa raza jaripellera La gente espectadora en esta noche Enjaricada desde la rima de Rancho El Vallecito que poco a poco Va creciendo y va subiendo como la espuma Y por supuesto 2024 Tienen grandes agrupaciones Ya también con los caciques de San Luis En el 2024 Aterricen con todo En las arenas de Rancho El Vallecito Para que esté bien pendiente Para que usted esté bien al pendiente Por supuesto Para lo pronto Pues vámonos A lo que viene Inero Ginete Inero Fianza Se agáncha en la espuma Y vámonos A lo que Dios diga Todo está listo Y todo está preparado El Ginete dice No quiere sacarlo bien asegurado Es un señor corazón Se llama el amor Vámonos La planta se encuentran Ahí está Ahí está Y vamos Saliendo la mesa Madera del Ginete Y metiéndose en el torno Que ya se detiene Al que le obligó Se agarra la mano Pero no es a madura Y ha hecho Abierto el brazo El momento de bajarse El momento de desenderme No corresponde Por eso Lo que ya está ganado El Ginete Se jodió Pero la arquitecta Cuidado El tiene que salir Más el dedo Se da la pierna Ya desempotada Regala la fuerza El aplauso El honor Mi hermano Que saca su compromiso Lo he hecho Para usted Buen día Por supuesto A los amigos De bueno Amigazo La familia Guerrero Mejón Perguero La gente de Cerrito En Salud Juliana Para el supuesto Para todos La gente de San Pedro De San Pedro Los Hernández En Salud Juliana Para todos La gente de Matejuala También la familia Estrada En Salud Juliana Para todos Ustedes La raza que ya andan Haciendo votos Vámonos Se viene la siguiente intervención Lo vamos a ver A trabajar Se llame documentada Los corazos poderosos También pesadillas Acá En la Unión Americana Los derrachan La huerta Don José Tuviertes El jinete Edgar Martínez Todo está listo En los jinetes Por allá también En el Tierra Nueva Vamos a verlo trabajar Tengo a este lado Hay complicaciones En el terreno Peligroso Vamos a ver La mandala Porque la vamos a ver Ahí está Puerta Dice el jinete Míralo más Ahí está Se viene Para trabajar El ejemplare Amaya documentado Que bárbaro El que despegue De lucha En esa manera Empieza En el brazo Tuvino Se derracho Tuve el primero El jinete Se mantiene Se va a bajar Lo obligado Es ahí Está para poder Me cruzar La piedra De complicaciones Se va Se va Se va Se fue Atrever a la puerta De la canción Se va a bajar De los jinetes Aferritos De los jinetes Aferrados A Juanis Paquete Durante En el brazo De Sangero De las juntas De la preparación Juan Su grito Sí Se va a bajar La cosa De la misma Llevo en mi sangre a mi México querido, a mis hermanos, a mis padres, nunca olvido, sé que muy pronto yo volveré otra vez. Adiós, adiós, me va tanto siempre que me despido, aquí les mando una carta y un suspiro. Para retomar pues el enganchamiento de la escuela izquierda, así sucesivamente, para darle, ganchar el término a la escuela derecha, para sacar su compromiso, y merga, ya se ve cocinado, ya casi se veiga, más que quemada la situación en el terreno peligroso en el área de cajón, todo listo y todo preparado, son de los bacanos de corazón, en los siempre agarridos de los jinetes también, y llevándose pues allá, revelación en la zona media, Espuesito también ya haciendo vida, y ganándose su lugar, acá en la Unión Americana, vámonos, oiga, todo está listo, el ojo Diego de Cerrito, René Rodríguez, ahí mero, apalancase a criatura, vamos a ver, hará que el compromiso, lo pueda llevar a cabo, el jinete dice, ¿no? Algo, algo está sucediendo, lo que viene para todos ustedes, el bacano, cuarta, ahí está, abriendo la entrada, para reminernos, bien bonito, el llamado Saro, derecho, sencillo de esa manera, el jinete agarrido, el que le sostiene a la lucha, el que le sostiene a la vuelta en vuelta, al segundo, al segundo y lado contrario, ahí está, que va, termina de esa manera, ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Bien hecho! El ejemplar, el llamado Espreso Polar de Rancho La Huerja Saludos a la gente de la Azteca A la familia Roque de Tampón A la gente de La Escovía de Guanajuato Saludos cordiales Eso, ahí estamos Y ya la puerta se encuentra abierta Es el poderoso ejemplar Es el llamado Ranger de Texas El que arriba le está trabajando Es el bueno Mar Barrona De los jinetes del terremoto Ahí está mis amigos Lo bien hecho jamás se olvida Ahí está en este ejemplar Viene la segunda tanda y la descarga de reparos Pero el jinete ya lo veía venir Ahí está Ahora sí solamente uno Solamente uno de a caballo Viene acomodado el tirón hacia el frente Tenga cuidado despacito Vamos a ver, no le abloque Y no vaya a desperdiciar Lo que hace el duro plegarazo Ha aguantado el vuelo Mar Barrona Al estilo Sanlista Tocí la bajada es bonita Y ya se lo va a hacer Atención Listo Pruega ese rogazo Y ya la puerta se encuentra abierta Ahí está ese ejemplar Es el llamado tequilero El que arriba se defiende Es el buen Martín Acerero Ahí está el cambio El jinete duro pecado Que no tan fácil se va a dejar ganar Ahí está en este ejemplar Vamos a ver El jinete se lleva la mejor parte De los grandes y destacados jinetes El que lo pone siempre hasta el momento Más no se vaya a dejar ganar El ejemplar se llama tequilero Es un ejemplar que hasta el momento está cerniendo Ahí está Ahora sí está pidiendo Que se venga recolviando las de plástico Ese ejemplar que va a tender a braviar Es un ejemplar difícil para las armas Porque está moviendo Vamos a ver Martín Acerero No vaya a desperdiciar Lo que hace de tregarazo Pues usted ha ganado De los grandes y destacados Que tiene la zona cerca Vamos a ver Ahora sí ya ha cerradado Ni matado a ser El tirón hacia el reto El tocayo será más que suficiente Ya no le avienta lazo Será más que suficiente Martín Aceredo Ya todo culpineado Es otro más que te avientas El marado El estilo es lo mismo que así La bajada es bonita Y es elegante Vamos a brindarle fuerte El aplauso a este valiente Llega el 2016 A mi mismo Rápida Bravo Murió Ojo de agua Renzolano Se encuentra Con tristeza y con dolor Tiene la presencia Del buen Lionel Barrientos Entrevíos y Cristian Salas Ah vaya dupla Vaya terna Que tenemos por aquí De este lado Pero dice Lionel Barrientos Autorizando que la puerta Se encuentra abierta Es el ejemplar El llamado ciclo Terrancho No cuarta Lo se pudo en esta ocasión Ejemplar mucho Muy superior Sola Sola La última que nos corresponde a las campaneras, estamos diciendo adiós. La última que nos corresponde a las campaneras, estamos diciendo adiós. La última que nos corresponde a las campaneras, estamos diciendo adiós. La última que nos corresponde a las campaneras, estamos diciendo adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!